En Villa Liza, gran triunfo de Sol de América, primer gol, Cristian Florentín, Cristian Esquivel, ¿qué dije? Cristian Florentín, el arquero de Cerro Coraz, que puede ser también de la Sub-20. Van apareciendo los Cristian en el fútbol paraguayo. Sí, hay uno que está a punto de surgir. Ahí está Denis Caniza, empate de Olimpia. Qué bien se metió Denis, ¿eh? Sí, señor. Otro gol de cabeza más. Otro gol de cabeza. Este gol sí que es espectacular. Silvio Garay. Sí. Espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante. ¿Tendrá competidores de gol? Vamos a ver qué dice.